Muy buenas tardes, bienvenidos sean a esta escuela, Carlos Ometoxin. Bien, iniciamos la segunda sesión del módulo 2018, referente a la economía política crítica. Entonces, quedan en manos del doctor. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, primero me gustaría saber, para ir viendo un poco, ¿quiénes han conseguido el libro? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, pocos. Quiero que lo consigan todos, porque un curso no puede ser escuchar hablar. Hay que un poco sentarse el sábado o domingo y leer. Estudiar un poco. La política no se aprende así nomás de oíditas. Hay que leer. Entonces, la próxima voy a preguntar de nuevo quién tiene el libro, pero no solo. Los que me digan que lo tienen, les voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué leyeron del libro? Y entonces, de lo que leyeron, a ver, es que me expliquen algo. Para que no me levanten la mano y dicen, yo lo tengo, pero ahí en la estantería y no lo he visto. Hay que tomar las cosas con un poco de responsabilidad. Esto no solo para los que están aquí, sino para los que están escuchando. Es un diplomado. Bueno, ya llevo 15 minutos de atraso y voy a usar 5 para repasar lo que hice la vez pasada. Pero esto supone que la próxima les voy a preguntar, a ver, qué es el valor, qué es el valor de uso, qué es el valor de cambio. Para que se pongan a estudiar. Pues si no es el Espíritu Santo que hace entrar en la cabeza la ciencia. Es el esfuerzo. Y lo malo es que los políticos no estudian. Me acuerdo en una reunión con Hugo Chávez, en Venezuela, estábamos reunidos. Y dijo Hugo Chávez, todos los jueves de la mañana, de las 8 hasta las 10 de la noche, yo lo uso para estudiar política. Leer. Y él era licenciado en ciencia política, Hugo Chávez. No era pura bla bla, sino que estudiaba. Entonces, le pido que tomen responsabilidad. Y no ustedes los presentes solo, sino los que están escuchando el curso en el grupo. Entonces, repasar un poco las tres primeros tesis, que son las categorías fundamentales. Esas categorías se van a ir anudando a las que voy a explicar hoy, y a la otra, y a la otra. Y después, entonces, las cosas se van a volver más complicadas. Y entonces, cuando digamos, ¿por qué México es pobre? ¡Ah! Hay mucho que hablar. No es pobre porque nos roban, o porque somos vagos y no trabajamos. No, no. Hay explicaciones económicas. Y ustedes tienen que captarlas como ciudadanos. ¿Qué decir como políticos? Debo decir que habría que tomar un examen. A los candidatos. Porque elegimos a los candidatos un poco así, porque traen votos. Pero no los preguntamos, a ver, ¿qué piensa usted de economía? ¿Qué piensa usted de política? ¿Qué piensa usted de las relaciones de género? ¿Qué piensa usted sobre la educación? A los políticos. Y van a ver que muchos no saben nada. Simplemente esperan al fin de mes cobrar el salario. Y por eso que ahora los senadores y diputados casi ya ni legislan, ni les interesa, sino están viendo qué sueldo van a tener el próximo año. O es decir, buscando un lugarcito para sobrevivir. Eso no es política. Eso es corrupción. La corrupción es más de lo que algunos creen. Bueno, repaso. Que yo me gustaría estar más al centro. O ponerme más al centro. O ponerme más al centro. Ya decía yo que se me iba a caer de bolsillo. Y ya se cayó. Primero, la economía se funda en el hecho de que somos seres vivos. Algunos eran tan evidentes que para qué lo dice usted. Pero toda la política tiene que ver con la vida. Por ejemplo, ¿por qué comemos? ¿Cómo? Por la necesidad. ¿Y qué es la necesidad? ¿El balón? No. Una anhelación. Una anhelación de. Sí, pero antes, la necesidad. ¿De dónde viene? ¿De? Del hambre. ¿Y qué es el hambre? Un consumo. El consumo. ¿Qué? El consumo que necesito. Bueno. ¿El consumo de qué? De la energía, de la vida. A ver. Son cosas muy obvias. Pero hay que leerlas un poquito y pensarla. Soy viviente. Y como soy viviente, gasto energía, calor. Y gasto materia. Porque yo consumo en la digestión lo que voy a comer. Si yo no repongo lo que he consumido, tengo hambre. El hambre es la falta de energía y materia de mi cuerpo. Si no la repongo, me muero de hambre. Está fácil, ¿no? Pero hay que pensar un poquito. Y bueno, la política tiene que ver, por ejemplo, de dar de comer a la gente. Los campesinos ahora no pueden vivir porque los políticos deciden comprar el maíz en Estados Unidos y los campesinos que podrían producirla no se les ayuda. Y además dicen que el maíz que ellos producen es más caro que el que se produce en Estados Unidos. Claro, porque en Estados Unidos con un tractor harán hectáreas y con poco trabajo produce muchísimo trigo. Entonces, mejor es importar trigo barato o maíz que producirlo nosotros. Pero lo que pasa es que el campesino que deja el campo se muere de hambre, tiene que emigrar a la ciudad y ya no produce nada. Entonces, el maíz, aunque fuera más caro, sería mejor que lo produjera el campesino porque primero come su maíz y ya no tiene hambre. Y segundo, el maíz que produce es nuestro. No hay que comprarlo con dólares. ¿Y de dónde sacamos los dólares? Vendiendo petróleo. Si en vez de usar los dólares para comprar maíz que podemos producir, usáramos los dólares en cosas más útiles. Entonces, ves, son problemas económicos. Y el político, MIT, por ejemplo, candidato a un partido político, es un economista del ITAM, Instituto Mexicano de Tecnología. Y él piensa que hay que comprar el maíz más barato. No, hay que comprar primero el maíz que nosotros producimos. Porque entonces los campesinos tienen trabajo y no se vienen a la ciudad. Y además tienen comida. Y lo que les sobra de su producción puede comprar otras cosas y el país está mejor. Es un problema económico. Y los economistas no saben eso. O lo saben mal. Y entonces el país pierde la venta de su petróleo comprando maíz que podríamos producir. Por ejemplo, es un problema económico. Pero no les importa eso porque ellos sacan su buena tajada como el delegado del Coyoacán. Que le dice a alguien, sí, mire, vamos a hacer una fiesta para los niños. Vamos a gastar cuatro millones de regalos. Uy, qué bonito. Los niños van a juntar. Pero el 10% va a mi bolsillo. Y el señor se enriquece. Y entonces protestamos los vecinos. Y él hace propaganda para decir que es el mejor delegado de la ciudad. Mal político. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que saber algo de economía para ser político. Pero también para votar, para saber quién es el que tiene el mejor proyecto. Bien. Somos vivientes. Como somos vivientes, consumimos materia y energía. Como consumimos materia y energía, sentimos hambre, sentimos necesidad. Sentimos, el estómago se siente porque los ácidos gástricos están hechos para consumir el alimento. Pero cuando no hay alimento, entonces el ácido gástrico cosquilla las paredes del estómago y ese cosquilleo es el hambre. Porque en vez de consumir el pan, no tiene nada que consumir. Y eso es el hambre. Si yo como, ya se lanza el ácido gástrico sobre la tortilla y la disuelve. Y entonces repongo energía y materia. Entonces, el viviente... Léalo con cuidado. Voy a preguntárselo. El viviente consume materia y energía. Y como la consume, debe reponerla. Para reponerla primero, siente necesidad. La necesidad es buena. Es bueno tener hambre. Porque me dice, o comes o te mueres. Entonces hay que comer. Es como el dolor de muela. Ay, qué mal. Tengo dolor de muela. Pero cuidado. Si no tuviera dolor de muela, se me cae la muela y ni me enteré. Y perdí la muela. Que sí que el dolor de muela es bueno. Porque me dice, o arregla la muela o la vas a perder. Entonces tengo que arreglarla. El dolor o el hambre es una incomodidad que me recuerda que si no repongo vida, me muero. Es fácil lo que he dicho, pero si se los pregunto, no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque hay, algunos dicen, no tengo facilidad de palabras. No, no hay claridad de ideas. Y entonces, ¿cómo van a ser políticos si no explican a la gente las cosas? Hay que aprender. Porque tengo necesidad y necesito un producto, un satisfactor. Maíz, la tortilla. Satisface, se llama satisfactor. Y el satisfactor se consume. Y el consumo, ¿qué hace? No, ¿qué hace el consumo? Dice la vida. No, la vida. ¿Qué hace el consumo? ¿Cómo? Repone. La pone de nuevo. Repone la vida. Me siento bien, estoy satisfecho y ya puedo hacer cosas. Si tú dices hambre, no puedo. Entonces, este es un círculo vital. Pero cuando el satisfactor no está a la mano, los hombres primitivos eran cazadores, cruzaban liebres o agarraban a vegetales y los agarraban del árbol y se los comían. Pero cuando el satisfactor no lo encuentro, tengo que producirlo. Entonces, el que tiene necesidad debe... ¿Qué tiene que hacer? Trabajar. Trabajar. Y entonces ahora, lo que trabaja ya no es meramente un satisfactor, es un producto. Es el maíz producido. Léanlo, piénsenlo, se lo voy a preguntar. Ustedes deben saber explicar esto a la tía, a la prima, al hijo, al nieto, al vecino. Porque van a ver cómo se va a ir juntando. Y entonces ahora el producto es satisfactorio. Y entonces yo lo consumo y repongo la vida. Ahora, valor. ¿Qué es el valor? Dijimos. ¿Es el satisfactor como útil? ¿O el producto como útil? ¿Qué significa útil? A ver, de fondo el todo. Párese, si puede, y diga fuerte. Lo útil es lo que sirve para algo. Muy bien. Eso que parece tan simple es su definición. Útil es lo que sirve para. Para comer. Para vestir. Para caminar. Para todo. Para. Entonces, es útil porque es un medio para. El micrófono es útil. Porque es un medio para aumentar mi voz y que me escuchen del fondo. El lápiz es útil porque me permite escribir en el pizarrón. El pizarrón es útil porque permite que escriba sobre él y ustedes vean. La camisa es útil porque me permite tener más calor cuando hace frío. Y cuando hace mucha calor, tener menos calor porque me protege la calor. Útil. Sirve para. Valor de uso. Ese es el primer concepto. Valor de uso. VU. Valor. Uso. Es lo útil del satisfactor. Valor. Valor. Pero cuando una persona, un viviente uno, se relaciona con el viviente dos en comunidad, porque siempre somos comunidad, intercambia su producto con el producto del otro. Uno produce maíz, el otro produce mesas. Yo necesito una mesa y el otro necesita maíz. Entonces, mi valor de uso se lo cambio por el valor de uso del otro. Mesa y maíz. Tantos kilos de maíz por una mesa. Claro, no es un kilo de maíz. Pueden ser 500 kilos de maíz por una mesa, según la calidad de la mesa. Entonces, el valor de cambio es el valor que adquiere el útil en el cambio, cuando lo cambio en el tianguis. Y para los aztecas, sus objetos de producto, un huarache, tenía valor de uso, como zapato, y valor de cambio. Podía cambiar el huarache por maíz. Valor de cambio. Pero a su vez, hay un valor que mide todo el valor de los otros productos. Es un valor que equivale al valor de todos los productos. Y entonces, ahí ya tenemos otro nivel. Es un valor de cambio, valor de cambio, pero equivalente a este y al otro. Bueno, los aztecas podían cambiar huaraches por mesas, pero tenían que cambiar igual a, porque cuando yo cambio algo, tiene que ser igual. No le puedo cambiar diez veces algo por una. Tengo que cambiar uno por uno. Pero claro, dije, 500 kilos de maíz, una mesa. Ah, acá hay 500 kilos y acá hay una mesa. Ahora, ¿cómo cambio uno por 500? Porque el valor de cambio de 500 es igual al valor de cambio de una mesa. Ahora, los aztecas tenían un valor con el cual medían el valor de todos los productos. Era un valor equivalente. Equivalente. Equi significa igual. Valente, valor. Equivalente significa que tiene igual valor que. Y por ejemplo, usaban el cacao. El chocolate, que como tl es mexicano. Ahora está en Suiza, en Estados Unidos, hay chocolate en Nestlé, pero son todos mexicanos de origen. Los mexicanos inventaron el chocolate, y por eso es que es tl, al final, como el tomatl, es mexicano. Y hay muchas cosas que son mexicanas, que no conocían ninguna otra civilización. Todo el mundo come tomates. Es mexicano. Así que, todo el mundo le gusta el chocolate. Es mexicano. Ellos, con un puñado de chocolate, medían el valor de todas las cosas. Pero después, desde el año 700 años antes de Cristo, hace 2.700 años, en la Mesopotamia, se usó la plata. Porque la plata es un metal que no se errumbra. Entonces, usted lo deja en el agua y no se destruye. En cambio, deja el hierro y se le errumbra y a los meses ya no tiene más. En cambio, la plata no se errumbra y el oro tampoco. Entonces, se eligió el oro y la plata, que son productos con maíz. Pero para medir el valor de todas las otras productos. Y eso es el dinero. El dinero es el valor de un producto que mide el valor de cambio de todos los demás productos. Y el precio es la expresión en dinero del valor de cambio de todos los productos. El dinero es igual al valor de cambio de todos los productos. Al compañero que está atrás de la máquina. ¿Qué era el dinero? Nada más y nada menos. Claro, el billete que yo recibo, 100 pesos, es un certificado. Donde el Estado me dice que eso vale 100 pesos. Que significa el valor de todos los productos. Pero eso lo dejamos para después. Entonces, tenemos otro concepto, ¿eh? Cuidado. Precio. Precio es un valor equivalente al valor de cambio. No el valor de uso, sino el valor de cambio de todos los productos. Y hasta ahí llegamos más o menos la clase pasada. Tres tesis, ¿eh? Ya vamos por la página 50. Hay que leer sábado y domingo 50 páginas. Ahora vamos a seguir adelante. Tesis 4. Sistemas económicos no equivalenciales la propiedad y la gestión heterónoma del excedente. Voy a explicar despacito. Una comunidad produce tzolzil en las montañas de Chiapas, sin contacto con la civilización. Y produce el maíz. Y otra comunidad produce también el maíz, pero también guaraches, como dije. Y luego lo intercambian entre ellos. Y más o menos tienen todos los útiles que necesitan para la vida. Claro, no un micrófono, a veces les falta sal o quieren una radio. Y entonces, claro, ahí tienen que salir de la comunidad para poder comprar esas cosas afuera. Pero pongamos, antes de la conquista, donde no había radio, ni micrófono, ni nada de eso. Sino que vivía una comunidad perfectamente. Tenía todo lo que necesitaba para vivir. Todo lo producían. Y siempre hay un excedente. O es decir, el ser humano es un ser que puede producir más de lo que necesita para vivir. Para vivir se necesita una cierta cantidad de satisfactores. Pero el ser humano produce más de lo que necesita. Miren, los indígenas del Amazonas son los menos civilizados, entre comillas. Pero ¿sabe cuánto tiempo trabajan por día? Cinco horas. Cinco horas. Esos no trabajan de sol a sol. Trabajan un ratito. ¿Y luego a qué se dedican? Y se dedican a sus ritos, a sus cantos, a descansar. Ellos inventaron la maca. La maca es un modo de dormir de los tupi guaraní de la Amazona. Además, abajo prenden un fueguito y se duermen. Y el fueguito tiene humo y los mosquitos no los molestan. Yo tenía un amigo que fue a estudiar con los tupi del Brasil y era tan tonto que en medianoche se le apagaba el fuego. Y entonces le picaban los mosquitos, los moscos. Y entonces los pobres indios le decían a este que era un antropólogo de la universidad. Pobre ignorante, no sabe ni mantener el fueguito. Ellos se sentían muy superiores a este hombre que era un universitario que iba a estudiar las costumbres de los tupi guaraní. Pero ellos veían que este pobre hombre era un ignorante, pues no sabía mantener el fueguito. Hasta un niño en su hamaca sabe que cada dos horas hay que poner una leñita para que se mantenga el fuego. Y hay humo y ningún mosquito lo molesta. Esas son costumbres de un pueblo. Entonces, lo interesante es que estas comunidades tienen excedente, pero lo usan para el descanso, para la fiesta. Son, dice un científico, sociedades de la abundancia. Trabajan cinco horas por día. Nosotros no trabajamos de sol a sol. Trabajamos de luz eléctrica a luz eléctrica. Porque nos levantamos antes que salga el sol y nos acostamos después que ponga el sol. O decir que entre todos los pueblos antes de la electricidad, trabajaban de sol a sol. ¡Qué bárbaro! Nosotros trabajamos antes del sol y después del sol con la electricidad. Pero los tupi guaraní, no, usan la mitad del día y la otra mitad descansan, tienen cultura, recuerdan sus mitos, hacen sus flechas, pero con arte. Son sociedades de la abundancia. El excedente lo usan para ellos para ser felices. No nos envidian, sino al contrario, nos dicen, déjanos tranquilos vivir nuestra vida. No necesitamos los adelantos de ustedes. Es interesante. No tienen el excedente, lo reparten. Los que producen de más, lo reparten. Nadie se lleva. Nadie puede robar porque son. Pero cuando la humanidad empezó a avanzar, las ciudades, hace como 10.000 años, empezaron las ciudades. Las ciudades eran 5.000, 8.000 habitantes. Todo lo demás eran cazadores, pescadores. Reunían vegetales, pero no eran agricultores. No tenían ciudades, vivían en el campo todos. No había excedentes. Se repartían todo el producto. Cuando hubo la ciudad, entonces había miles de habitantes juntos. Entonces aparecieron dos tipos de especialidad. Los agricultores, que en vez de agarrar los productos del campo, producían agrícolamente. Agrícolamente. Y en vez de ir a cazar los animales, eran los pastores. Reunían a los animales y los mataban cuando querían comer. La ciudad nace de la agricultura y el pastoreo. Agricultores y pastores. Y ahí empezó el problema ecológico. Porque empezaron a cortar los bosques para plantar las plantas. Y empezó un problema ecológico del cual voy a hablar después. Empezamos a romper el origen de la vida. Van a ver ustedes cómo. Hace como 10.000 años. Entonces ahí surgió una sociedad estratificada. Los que eran guerreros se transformaron. Los cazadores se transformaron en guerreros y dominaban. Luego había los sabios y otro, otro. Y los más pobres eran los agricultores. Y entonces los agricultores producían, los pastores también. Pero había excedente. Excedente. Es decir, se producía de más. Y ese de más se lo apropiaba el grupo de los cazadores porque eran los que dominaban. Ellos tenían las mejores casas. Ellos tenían la mejor comida. Ellos eran los que dominaban la política. Y tenían la acumulación del excedente. Ahí apareció una sociedad no equivalencial. Es decir, empezó una sociedad injusta. Amurabi, que era rey de Babilonia. Babilonia. Hace 3.700 años. Dicta la primer ley que conocemos en la historia. En la Mesopotamia. Y dice, yo he hecho justicia con el pobre. Con la viuda. Con el huérfano. Con el extranjero. El pobre es el no rico. El huérfano es el que no tiene padre. Pobre. La viuda es el que no tiene varón que lo defienda. Pobre. El extranjero es el que llega al país diciendo, acójanme. Pobre. Surge la pobreza. Y este rey hizo justicia. Ninguna constitución moderna. Ni de Estados Unidos, ni Francia, Alemania, ni México. Ni la nueva constitución de la Ciudad de México. Dice lo que dice Amurabi. He hecho justicia con el huérfano, con el pobre y el extranjero. Tendríamos que ponerlo. México, una ciudad que acoge al extranjero. Que acoge a los pobres, a las viudas, a las madres, sin esposo. Eso es justicia, pero se ha producido previamente una injusticia. ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay viudas? ¿Por qué hay huérfanos? ¿Por qué hay extranjeros? Porque hay una sociedad en donde unos se apropian del excedente del trabajo de los otros. Y eso surgió allá hace 10.000 años con las ciudades. Los aztecas también. Claro. ¿Quién hizo las pirámides? Son fantásticas, bellísimas. Es una gloria de México. Pero los pueblos dominados por los aztecas. Eso no, no es los aztecas. La gran pirámide es de los toltecas, antes, del 300 al 700 de la era común. De 1.800 años antes de los aztecas, está ya la gran pirámide, el sol, la luna y todo aquello. Los aztecas llegaron mucho después. ¿Quién hizo el templo mayor que los españoles destruyeron? Pues los pueblos dominados de los aztecas. Ellos también pedían tributos, que eran flechas, que eran animales, que eran también guaraches, vestidos. Pero también jóvenes para hacer las obras y modificar el lago de Texcoco y poner límites entre el agua salada y el agua dulce. Y todos esos trabajos, ¿quién lo hacía? Las clases dominadas. Pues sí, también existía dominación. Surge con las ciudades el manejo del excedente de lo que el ser humano produce de más, no para la comunidad, sino un grupo. Ya surge la dominación económica. Y entonces ahí tenemos un primer aspecto. Y hay distintos tipos de sociedades. La vez pasada yo les hice un esquema de que al menos hay una sociedad esclavista, una que era más bien tributaria y luego va a aparecer nuestra sociedad capitalista. Pero todas estas sociedades estaban organizadas, como yo les expliqué la vez pasada y lo voy a repetir ahora. Si hay un dominador, un sujeto uno, porque tiene armas y es guerrero y domina al otro, en principio al agricultor campesino que no tiene armas, entonces trabaja la tierra. Él tiene los medios de producción y trabaja la naturaleza. Y el fruto de su trabajo es un producto y el producto se consume. Esto es un círculo. Es el círculo de la vida. Yo veo que ustedes me ven, pero no veo que tomen apuntes. Es bueno que traigan un cuaderno y que vayan tomando apuntes. No, ah, qué bonito. ¿Qué dijo el profesor? Muy bonito. ¿Y qué dijo? No me acuerdo. Hay algunos que tienen apuntes. Esos son los que están atentos. Otros tienen computadoras, dicen. Bueno, de acuerdo. Está bien. Este es el primer círculo. Pero lo que pasa es que el ser humano crea un excedente. ¿Eh? Que es parte del producto que se lo apropia el grupo dominante. Y entonces, por ejemplo, los grandes imperios en Egipto, Mesopotamia, la India, la China, los aztecas, la clase dominante se apropiaba del excedente. Y lo podía apropiar porque dominaba a los dominados a través de las armas, claro, de la fuerza, del dominio. Y el pueblo era el que trabajaba la naturaleza y pagaba un tributo. El tributo era el excedente que se lo comía la clase dominante y vivía mucho mejor. Era ya el primer sistema tributario. Esto fue en la Edad Media, fueron los egipcios, los hindúes, los chinos, etc. Pero el esclavismo fue lo mismo. Un libre compraba un ser humano, que es brutal, ¿no? Comprar un ser humano. No lo quiero dramatizar porque era mucho peor que nuestra situación. Un esclavo. El clavo trabajaba con la espada y el pico, la naturaleza, producía. Todo era del señor libre. Y el señor libre tenía propiedad del esclavo y tenía propiedad del producto y del excedente y de la naturaleza. Poseía todo y el pobre esclavo no poseía nada. Trabajaba para el otro. Era el más terrible sistema. Pero el sistema también de nuestros aztecas era tributario. Los grupos dominados entregaban. ¿Qué nos pasó? En el 1492, Colón se lanza al océano que estaba al occidente de Europa y llega a América. Cree que América es China y empieza la conquista. Eso en el siglo XV. 1492 es fin del siglo XV. Entonces, los españoles llegan y se sitúan donde estaban antes la clase dominante azteca. Los dominan a ellos y todos los otros grupos les caen en la mano ya agricultores obedientes a los invasores. Y entonces ahí empieza una situación que después voy a volver sobre ello. Empieza lo que llamamos el colonialismo. Somos colonia. Y no hemos salido de serlo. Nos liberamos de España, después caímos en manos de los europeos y hoy estamos en manos de los norteamericanos. Y nos expostramos humilladamente como el presidente ante Estados Unidos. Y nos dicen que van a hacer un muro y que lo vamos a apagar. Y nos hacemos los tontos. Y tendríamos que decirle al señor Trump, usted es presidente, yo también soy presidente. Y usted lo eligió a su pueblo. A mí me eligió a su pueblo. Conmigo, señor presidente, hablamos de igual y más. Eso sería si fuera libre. Pero como es un esclavo, se arrodilla. Y entonces le dice, señor presidente, y no se da cuenta de la indignidad de su posición. Pero con tal de poder robar algo y enriquecerse y poner sus dólares en un banco norteamericano, se aguanta cualquier cosa. Seguimos siendo colonias. Y hablaremos. Porque ese es el fondo de la situación actual. El fondo. Pero para eso tenemos que avanzar mucho para saber qué categorías usar para interpretar estos hechos y leer el diario. Porque leemos el diario y decimos, vamos a hacer reformas estructurales. Y eso va a ser la solución. Bueno, pero si yo le pregunto a un ciudadano, ¿qué son esas reformas estructurales? Voy a saber. Y si le pregunto a ese Olmit, que la ha hecho, ¿qué es la reforma estructural? Ah, es la libertad de mercado para que México pueda competir de igual a igual. Van a ver lo que han hecho. Han vendido el país. Nos han endeudado. Han entregado las fuentes de la riqueza. Y México ahora no tiene ni para pagar a los maestros ni al Estado. Y tiene que endeudarse. Endeudarse significa que tenemos una deuda gigantesca por cápita enorme que no vamos a pagar ni en un siglo. Está muy fácil. Eso es economía. Y por eso estamos mal. Indignos de un punto de vista económico. Miserables de un punto de vista cultural, porque no apreciamos lo propio. Y pobres de un punto de vista económico. Entonces, hay que tener las categorías para... Toda esa historia empezó en 1492 en el continente y en 1523 en México, cuando se tomó la ciudad. Y México quedó en manos de los españoles, que después pasó a manos de los holandeses y después de los ingleses y ahora de los norteamericanos. Y ahí estamos nosotros con reformas estructurales, que no es otra cosa que lo siguiente. Echar por la borda lo que Lázaro Cárdeno había un poco logrado. Porque con dignidad nacionalizó las minas y el petróleo y le dio a una burguesía mexicana pequeña la capacidad de poder hacer una pequeña revolución industrial. Eso aún ha sido tirado por la ventana. Estamos peor que en 1934. De una entrega total del país. Ya van a ver de a poquito, económicamente, con categorías, todo eso. Funciona igual. Ahora están los españoles aquí, que dominan los indígenas, los cuales trabajan la tierra. Y ahora son los indígenas, primero, los que van a permitir, por ejemplo, tomar el oro y la plata. Lo que es Zacatecas y lo que es las minas de la plata de todo México, solamente la mina de Chukisaca en Bolivia produjo 20.000 toneladas de plata en medio siglo. 20.000 toneladas, o es decir, multiplicados por mil, 2.000 kilos, 2 millones de kilos de plata. Si ese dinero que se nos llevara a Europa le diciéramos, páguenos al 1% anual, todo el capital mundial no tiene capital suficiente para pagarle a México. ¿Qué hicieron? ¿Pidieron un préstamo a los indígenas de la plata? No, se lo llevaron. ¿Con qué derecho? Con el derecho de que cedieron ellos mismos, de que ante Colonia no había nada que comprar, era asunto de extraer. No, se llevaron a la riqueza sin pagar un centavo. Y ahora cuando pedimos un peso nos cobran intereses. Pero ellos se robaron cantidades tremendas de dinero y se acabó. Y más, los indígenas tenían que ir al fondo de las minas y dejaban su vida en el fondo. Y todavía era la comunidad de indígenas que pagaba su alimento y que alimentaba a los mineros. España no gastaba un centavo ni en los mineros y se llevó a la plata a Europa. Fue tan grande el impacto en África, Asia y Europa que el valor de la plata bajó. Y el mundo árabe, la China y la India perdió valor su plata. Hubo una devaluación mundial de la plata por la abundancia de la plata americana. Los árabes ni saben por qué se transformaron en colonias de Europa. Fue por el oro y la plata americana. Pero son historias que se las voy a contar en otro curso. Porque si no sabemos la historia, no sabemos por qué somos pobres. Pero no se nos enseña la historia en la escuela. ¡Nada! Nuestra historia es miserable. No se enseña la causa de nuestra pobreza. Hay que hacer una reforma de la educación completa. Pero no la tontera está de reforma educativa. Hay que cambiar el currículo para que el pueblo sepa por qué somos tan pobres y por qué somos tan indignos ante el poder norteamericano, hincados y no puestos de pie, como estaría Hidalgo que daría su vida. Pero ¿quién da su vida por la patria? Sí, una cantidad de periodistas y de activistas que los asesinan y el gobierno no encuentra ningún culpable porque no le interesa. Bien, sigamos, porque el tema era mucho más largo. Pero los sistemas políticos económicos, entonces, se apropian del excedente. Y justamente la apropiación del excedente, hermano, es muy poco, es que produce un sistema de injusticia. Bueno, ¿me puedes borrar todo tú con esto? Quiero ejemplificarlo para que ustedes entiendan un poco cuál sería un proyecto futuro global. Rápido. Sí, es que este es... No se pone. Ah, bueno. A ver que tengan un tramo. Ah, chao. A ver. Este espacio está... Es un poco, pero este falta de tema que se usa. Ah, no. Nuestros organizadores se ven que... No han probado... Este no es un tipo adecuado, ¿no? Se necesita agua o alcohol. Sí, con eso. Ah, sí, con agua. Bueno, por suerte. Con fabuloso. Sí. Sí. Eso, eso. Ayúdenme, así no perdemos tiempo. Miren, habría un sistema ideal que sería aproximadamente el siguiente. El sujeto vivo, comunitario, es el punto de partida. La comunidad de productores, según sus necesidades. La economía liberal, la que se enseña en el ITAM y le enseña al señor MIT, que el profesor de economía enseña una doctrina justamente que si la cumplimos seremos cada vez más pobres. Se dan cuenta. Y si tuviéramos el presidente, tendríamos como presidente alguien que nos va a empobrecer. ¿Por qué? Porque él piensa que la economía se juega en el mercado. Yo ni siquiera he hablado casi del mercado todavía y ya he hablado bastante. Y él piensa que el ser humano es individuo y el individuo participa en el mercado por la competencia. Ya voy a explicar estas cosas. Pero lo que pasa es que no hay nunca individuos. Siempre somos parte de una sociedad. Yo digo, si yo no tuviera ombligo, le daría razón a estos economistas como Adam Smith, maestro de todo esto, que dice que un individuo produce un producto y lo consume y lo intercambia con otro que produce otro producto y para consumirlo se lo intercambian como individuos. Pero lo que pasa es que no hay individuos. Yo tengo ombligo. O es decir que soy hijo de mi madre, al menos. Quiere decir que ya no fue individuo. Había una familia. Y una familia es una comunidad. Pero no es una familia aislada, porque todos tienen ombligos de esa familia. O es decir, son hijos de hijos y de hijos enormes comunidades. El ser humano es comunitario. No puede ser individual. Y eso ya es el punto de partida, la economía que nos hunde, la economía liberal capitalista. Hay que empezar por el comienzo. Si le acepto el primer pasito teórico, ya estoy atrapado en las redes del capitalismo. No hay individuos. Hay sujetos singulares, miembros de una comunidad, siempre e inevitablemente. Si no, sería muy fácil decirle, señor, usted está hablando. Sí. ¿Qué está hablando? Castellano. Sí. ¿Usted lo inventó? No. Ah, ¿dónde lo aprendió? En su familia. Y su familia, ¿dónde aprendió el castellano? En la comunidad. Ah, entonces, usted es miembro de una comunidad, nunca un individuo. Usted no inventó ni la lengua para hablar. Somos comunitarios. Entonces, cuando hablo de un sujeto vivo, hablo de una comunidad viviente. Que en política va a ser el pueblo. Sí, el pueblo del artículo 39. El único soberano es el pueblo. El presidente no es soberano. En la Cámara de Diputados no es soberana. En los senadores no son soberanas. La Constitución no es soberana. El policía no es soberana. Y el barrandero de la esquina no es soberano. El único soberano es el pueblo. Eso es la política. Pero ahora no estamos en política. Ahora estamos en economía. El único sujeto de la producción es la comunidad humana, que como trabajo vivo, constituye a la naturaleza como valor de uso. A toda la naturaleza, porque vivimos de ella. Voy a decir que el árbol, el insecto, el animal, pero también la atmósfera, el sol. Todo, 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 aquello que para los aztecas eran dioses, que era algo sagrado, saquémoslo de dioses y dejémoslo de sagrado, son sagrados, porque gracias a ellos vivimos. Y esto, a su vez, se organiza en instituciones económicas. Y vamos a ver más adelante que hay tres tipos de instituciones. La comunidad productiva, lo que diríamos una empresa, una fábrica, pero también entre los aztecas había una comunidad productiva que producían cosas. El mercado, que era también el tianguis, donde los productos de la comunidad productiva se vendían y se intercambiaban. Y luego la intervención de la totalidad, que ahora es el Estado, que interviene en el mercado. Es decir, que vamos a ver en su momento que hay tres instituciones. La comunidad productiva, hoy le llaman empresa, pero no la empresa privada, puede ser pública, puede ser comunitaria. El mercado y la intervención de la comunidad, hoy del Estado. Hay instituciones económicas, lo vamos a ver despacio. Estos, si son justos y no son, se apropian del excedente, hacen una distribución equivalencial de los productos. Y por lo tanto, permiten que el consumo de los bienes producidos, que son valores de uso, sean consumidos por la comunidad viviente, la comunidad. Esto sería una economía perfecta, que como perfecta no puede existir. Porque el ser humano no puede crear ninguna institución perfecta. ¿Por qué? Porque algún error inevitablemente vamos a cometer. Porque el objeto es tan complejo que nunca vamos a acertar todo. Entonces vamos a cometer errores. Pero esto sería el horizonte perfecto. ¿Cuándo se produce el mal, la injusticia? Justamente, cuando estas instituciones se corrompen, y voy a llamar eso, se fetichizan. Esta palabra es complicada y le voy a dedicar una clase completa. Se vuelve como un dios. El ser humano con sus manos hace un dios. Como los atecas. Hacían huichilopostli. Lo hacían de piedra y de plumas y de esto. Y lo ponían en el templo mayor. Pero lo hacían con sus manos. Y luego lo adoraban como un dios. Pero era fruto de sus manos. Era un fetiche. Un ídolo. Y bien, este ídolo acumula excedente. Acumula. Y los sujetos de la acumulación, llamamos ricos. Y el pueblo se transforma en un pueblo de pobres. Estos son categorías universales. Cuando la institución deja de estar al servicio del consumo del pueblo, se transforma en un fin en sí misma. Entonces ahora el presidente, el presidente, el senador, el diputado, el delegado de Coyoacán, se propone enriquecerse. Y además hacer algunos frutos, porque si no sería ya demasiado y no le van a creer y no va a poder continuar con sus robos. O es decir, la institución, en vez de servir al pueblo, se sirve del pueblo. Y entonces la institución se torna explotadora, se torna opresiva y saca excedente. Pero después ya saca más que excedente, saca aún lo necesario para el pueblo. Y entonces crece la pobreza. Entonces, estas son las dos como horizontes de la economía. Una economía perfecta sería una economía del consumo y donde el excedente es totalmente repartido al pueblo. Y en cambio, una economía injusta es donde las instituciones se fetichizan, se tornan fin de sí mismos y explotan al pueblo y esto constituye a los ricos. Este esquema me va a servir para ir avanzando. Eso fue el fruto de las ciudades. La ciudad como tal empezó a funcionar. Pero hay un sistema que maneja el excedente de una manera distinta a todos los sistemas de la historia. Porque en los sistemas tributarios, los aztecas, por ejemplo, recibían guaraches y flechas y esto y maíz de los pueblos dominados por la tripla alianza y acumulaban riquezas y grandes pirámides. ¿Y para qué las grandes pirámides? Era para demostrar el poder del Estado. La gente del campo, de los pueblos subyugados, llegaban a México. ¡Guau! Veían tamaños construcciones y decían, este es un pueblo temible. Y entonces eran como demostraciones de su poder. Pero eso era fruto del trabajo del mismo pueblo, no de la élite, sino del pueblo. Pero era demostración de su poder. Por eso los grandes templos. Que a su vez, ese excedente quedaba en México. De tal manera que aunque explotaban al pueblo de los dominados, tenían que distribuirlo de alguna manera, haciendo vías, caminos, diques y una cantidad de cosas, porque se quedaban en México. Cuando llegaban los españoles, agarraban esas riquezas y se las llevaban a Europa. ¡Ja, ja, ja! Ya no quedaba aquí. Se iba. Y nos empobrecíamos. Y no quedaba. Quedaban algunas cosas. Los templos, el arte colonial. Pero el 90% de las riquezas se las llevaban a otra cultura, que acumuló riquezas, desde ahí hasta el Imperio Norteamericano. Y por eso nos dominan Estados Unidos, Canadá, Europa. Ellos fueron los países centrales del colonialismo, enriquecidos de la riqueza que nos robaron. Hay un pueblo distinto, que es la China, que nunca fue colonia. Europa, y que fue más adelantado que Europa, y que ahora ha vuelto. ¿No crean ustedes que el milagro chino es un milagro? No. Los chinos hasta el año 800 estaban más adelantados que Europa. Pero ahora han vuelto. Y han vuelto desde su propio potencial. Y entonces ha cambiado la situación geopolítica de la Tierra. Y hay que saber ahora leer un poco, pero no va a ser fruto de este trabajo. El capitalismo es un nuevo tipo de sistema, que surgió desde el descubrimiento de América. El oro y la plata que nos robaron primero, y luego los productos tropicales, con la introducción de esclavos y explotación de los indios, el excedente fue Europa. Y ese excedente es lo que se llama la acumulación originaria del capital. Acumulación. Dije yo aquí, se acumula. Se acumuló ese dinero, pero no entre nosotros. En España primero. Pero después en Holanda. Después Inglaterra venció a Holanda. Mire, por ejemplo, había una ciudad de Holanda que se llamaba Nueva Ámsterdam. En Nueva Holanda, en el norte de América. Y cuando Inglaterra venció a Holanda, le puso a Nueva Ámsterdam, Nueva York. Y a Nueva Holanda se transformó en Nueva Inglaterra, y es Estados Unidos. Estados Unidos la fundó Holanda, no Inglaterra. Pero hay un periodo en que Holanda crece. Luego viene Inglaterra, y Inglaterra es desplazada del dominio mundial en la Segunda Guerra Mundial, llamada Mundial. México no participó en la Guerra Mundial. ¿Qué es decir que no somos parte del mundo? O es decir, no existimos. Ellos llaman a su guerra, Guerra Mundial. No es nuestra, no es mundial, es una guerra del capitalismo. Murieron 28 millones de habitantes. La más bestial guerra de la historia la hizo el capitalismo. No el socialismo, ni el nazismo, ni nada. Ellos le hicieron. En fin. El capitalismo encubre el modo como extrae el excedente. Miren, esta es la idea. El ser humano produce más bien del que necesita para vivir. Le voy a preguntar después, ¿qué significa excedente? Excedente. Significa el producir más de lo que necesito para vivir. En todos los sistemas, si yo tenía que pagar el tributo, llegaba el señor feudal con mi carro, con mis kilos de trigo, y le entregaba al señor feudal el tributo. Y se veía. Y se veía que yo lo entregaba. Y entonces había que justificarlo. Bueno, porque Dios lo quiere. O porque el señor feudal va a guardar ese trigo para dárselo cuando tenga hambre. O porque el señor feudal va a defender a los siervos de otros feudos. Tiene que justificar porque todos lo ven. El capitalismo extrae el excedente y ni lo ve el capitalista ni lo ve el obrero. Es invisible. Me roban y no sé dónde. Y el otro se hace más rico y yo más pobre y no sé por qué. Este es el secreto del capitalismo. No sé en qué consiste el hecho de que el que trabaja es pobre y el propietario del capital que no trabaja es el rico. Entonces, los ricos están en Polanco y en Santa Fe. Y los pobres están en Iztapalapa, aquí y allá. ¿Y por qué son pobres? Y uno dice, porque no fui al colegio. No seas imbécil. Aunque hubieras ido al colegio serías pobre. Ah, no, es que yo no era buen trabajador. Aunque hubieras trabajado serías pobre. Entonces, se busca una excusa. Pero no se sabe por qué es pobre. Y el rico dice, ah, pues yo tengo mérito. Yo, con mi inteligencia, he hecho que mi empresa funcione. Pero, ¿y por qué funciona tu empresa y el obrero trabaja más que tú y sin embargo es pobre? El misterio del capital es que el excedente no se conoce dónde surge ni en qué consiste. La pregunta que le voy a hacer es, ¿eh? El capitalismo, entonces, se las arregla para ocultar el origen de la acumulación de la riqueza. Hay distintos tipos de capitalismo en la historia. El primer capitalismo fue el capitalismo mercantil. Era un capitalismo del comercio. Todavía no había industria, ni fábrica, ni nada. Era el comercio. Fue el siglo XVI, XVII. España no tenía industria. Nunca la va a tener hasta el siglo XIX. Va a llegar tarde a la revolución industrial de España. Por eso es un país pobre. El sur de Europa. Pero España llegó a América, primero, hubo discusiones si los indígenas eran humanos. Qué caraduras, ¿no? Qué hipócritas, qué sinvergüenza. Preguntarse si los indígenas eran humanos y los indígenas eran otros seres humanos. Y ellos tenían el derecho a preguntar. Y mi lo que dice Bernal Díaz del Castillo, el cronista de la conquista de México. Un libro que ustedes pueden comprar en Porrúa. Dice así. Los indígenas ciertamente son humanos y debieron estar en el arca de Noé. Claro, si son humanos, tuvieron que estar en el arca de Noé. Pero se han puesto bestiales por sus costumbres. O es decir, todas las costumbres de los aztecas, de los mayas, de los incas, de los quichés, de los tupis, era visto por los europeos como barbarie. Entonces, de humanos se ven transformados en animales. Y como no eran humanos como los europeos, y hubo disputas teológicas, filosóficas, y ustedes dirán, gastaron mucha tinta porque sí. No, era muy importante. Porque la conclusión fue que no eran como los europeos. Por lo tanto, podían explotarlos sin pagar salario. ¿Se dan cuenta? Había un problema económico. En la encomienda, el indio daba su trabajo gratis. El esclavo daba su vida gratis. Iban, lo atrapaban, lo vendían, y no pagaban nada por haberlo atrapado. O es decir, como no eran humanos, no había que pagar el salario. Trabajaban gratis. En las haciendas se les pagaba muy poco. Porque eran de segunda. Y además, toda la hacienda era un pueblo indígena atribuido a un conquistador que tenía armas y si se movían, les cortaba de un sablazo las manos y los otros atemorizados porque no conocían el caballo, ni las armas de hierro, y todo, se entregaban a estos frutos. O es decir, que las disputas teóricas, teológicas, filosóficas, eran para demostrar que los indios no eran humanos. Y los esclavos menos, los africanos. Si no eran humanos, no se les paga el salario. Miren qué buen negocio. Entonces, el mercantilismo hizo trabajar a los indígenas y a los esclavos y todo el beneficio de ese trabajo se llevó a Europa. Todavía no había revolución industrial ni tecnología. Era la etapa mercantil. Se robaba simplemente la riqueza de los demás. Por eso que Marx, es notable el Marx, Marx dice en el capital, lo que los teólogos llaman el pecado original es la acumulación originaria. Y los marxistas dijeron que, bueno, era un chiste. Y los católicos eran en una falta de respeto hablar del pecado original en un problema económico. No, Marx pensaba en serio. El pecado original es un pecado, una injusticia, que el ser humano tiene desde el nacimiento. Tú naces pobre, vas a ser pobre. Tú naces rico, vas a ser rico. Y las estructuras que te hacen rico o pobre están antes que tú y tú naces en esa estructura. Es un pecado estructural. ¿Entienden lo que he dicho? Quizás nadie entendió. Pero es muy profundo, Marx. ¿Por qué nació un obrero pobre? Y acepta ser pobre. Porque mi papá fue pobre. ¿Y por qué el hijo del rico es rico? Porque su papá era rico. ¿Y qué estructuras hicieron que el papá y el pobre fuera uno rico y el otro pobre? Son estructuras históricas que determinan al sujeto que nace. Yo nazco en el vientre de una obrera y soy obrero. Yo nazco en el vientre de la esposa del banquero y soy banquero. Pero hay estructuras que hacen que uno sea banquero y el otro sea obrero. Esas estructuras son sociales y son históricas. Eso es el pecado original. Fantástico, Marx. Fantástico. Era un gran teólogo. Los del Partido Comunista nunca lo supieron porque eran muy ignorantes. No habían leído Marx. Los del Partido Comunista. Los demás mucho menos. Pero el asunto es entonces que la primera etapa del capitalismo colonial la sufrimos nosotros. Nacimos colonias. Y eso no es lo mismo que nacer en Amsterdam. Porque Amsterdam nunca fue colonia. Ni Berlín, ni Londres, ni París. Tampoco Pekín. Nunca fue colonia. Pero nosotros somos colonia. Entonces aceptamos la dominación. ¿Cómo la sacamos? Ese espíritu colonial miserable. Por la educación. Tenemos que enseñar otra historia y otra dignidad de ser mexicano. Pero se habla bla 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 y los que hablan son los primeros en ignorar su historia. En fin, son tantas cosas las que hay que hacer. Miren, los gobiernos revolucionarios de América, estoy hablando de Evo Morales o de Hugo Chávez, no han cambiado un capítulo de la historia de sus países. Entonces, siguen enseñando la historia colonial de los liberales y es posible que Moreno tampoco cambie el programa de la historia. Porque no le da importancia a la cultura. Tenemos que cambiarle la historia al niño en cuatro años. Podríamos impactar al 100% de los pobladores dándole otra visión de México si quisiéramos. Pero les digo que no lo vamos a hacer porque somos incapaces, porque no han pensado el tema los políticos. Aún los mejores. Problema. Bien. En la primera etapa entonces mercantil se cambia bienes por bienes y el capitalismo se llevó las riquezas. Y es esencial el tema ahora de la propiedad. Porque la propiedad es la que hace que el valor se atribuya a una persona y quede en el tiempo. Miren, les voy a avanzar un poco para que entiendan el tema. El capital tiene determinaciones, tiene componentes. Como la mesa tiene una tabla rasa y patas. Miren, y esto apúntenle en su cuaderno. Y los que no tienen, traigan su cuaderno. El capital tiene, primero, dinero. A ver si anda mejor. Con ese dinero yo compro los medios de producción, que es la madera y la sierra y los clavos para hacer la mesa. Medios de producción. Y compro el trabajo, que es el salario. Ahí está el misterio. Oculto el capital. Porque yo voy a comprar, ya vamos a ver después de espacio, la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo. Pero voy a usar también el trabajo vivo del obrero. Todo este curso se centra en ese punto. Todo. Hay que distinguir entre fuerza de trabajo, que no es lo mismo que trabajo vivo. Ya les voy a definir lo que es, pero por ahora se lo anuncio. El salario del trabajador y el medio de producción se ponen en contacto y llegan al producto. El producto se pone en el mercado y es una mercancía. La mercancía se vende como dinero y tiene ganancia. Esto es dinero más ganancia. Y ese dinero se acumula como dinero, pero es más dinero. Esto le vamos a llamar las determinaciones del capital. El capital tiene ciertos componentes. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, y lo he hecho en muchas reuniones de obreros, muchas reuniones de grupos populares, de villas, hasta lo he planteado en Chiapas a grupos indígenas. ¿Qué es el capital? Vamos a hacer una experiencia. ¿Qué le parece que es el capital? Yo no sé, mire, o sea, es que soy de una comunidad indígena y sí quisiera saber muchas cosas. Por ejemplo... No, 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 dígame una palabra. ¿Qué es el capital? Dinero. Dinero. Yo voy a decir no. ¿Qué es el capital? La valorización del valor. El valor que se valoriza. Este ya sabe la respuesta. Vamos a ver si le explica después. ¿Qué es el capital? La acumulación de la acción y de trabajo. ¿Cómo? La acumulación de la acción y de trabajo. Sí, bastante bien. ¿El del fondo? El producto mercantil acumulado del trabajo. Sí, pero habría que ver. La relación social común. ¿Qué dices? La relación social. La apropiación de la fuerza de trabajo. La gente dice, el capital son los bancos. No. ¿Es el dinero? No. ¿Son las empresas? No. ¿Es el capitalista? No. ¿Son los obreros? Tampoco. Todo lo que dice la gente, normalmente, que no ha leído nada, no es. El capital, miren qué cosa, es el valor. ¿Qué es el valor? ¿Qué transita por las determinaciones? Vamos a ir despacito. Lo que pasa es que he dicho valor de uso, valor de cambio, dinero, pero no he dicho qué es valor. Dije, valor de uso, valor de cambio. Pero y el valor como tal, para Marx, el valor como tal es lo que llamé la vez pasada la productualidad o la objetivación de la vida humana en el producto. Yo trabajo 10 horas y después de las 10 horas estoy cansado, tengo hambre, pero esté a la mesa. Le echo, echo a la mesa. ¿Dónde está mi vida? En la mesa. Si yo vendo la mesa, puedo después dormir, comer, reponerme y empezar de nuevo y hacer otra mesa. Y la vendo y puedo reproducir. Quiere decir que yo pongo mi vida en el objeto. ¿Ese es el trabajo vivo? Es la objetivación del trabajo vivo. El valor como valor. Este es un concepto profundo, antropológico, metafísico. Es objetivación, es decir, hecho objeto de la vida del productor. Para el pensamiento semita, bíblico, judeo, babilónico, islámico, cristiano, etc. La sangre es el lugar de la vida. Porque si a un animal yo le saco la sangre, se muere. Y los judíos hoy tienen un carnicero que es casher, santo, cuando le han sacado la sangre animal. La pueden comer. Entonces, la sangre, para el pensamiento semita, sangre en la vida. Y Marx dice, el valor es como un coágulo de sangre. Y un coágulo es como la sangre hecho cosa. Es una metáfora. Yo pongo mi vida en el objeto. Y usa esta palabra. Producir es objetivación de la subjetividad. Consumir es subjetivación de la objetividad. Está difícil. Pero miren qué bonita expresión. Producir es hacer objeto lo que soy como carpintero. Objetivación de mi subjetividad. Eso es producir. Consumir es agarrar la cosa y hacerla sujeto, la objetividad. Valor es la objetivación de la vida. Para Marx, la acumulación de valor es la acumulación de vida humana. Y era, por lo tanto, muerte del obrero. Porque se acumulaba su vida. Era un problema de vida y muerte. Fantástico. Humanista. Ético. Marx es espiritual. Adam Smith y el señor Mead son unos miserables materialistas. Cuidado, estoy invirtiendo completamente en la objeción. Algunos creen que hablar de Marx es peligroso. No, es un hombre ético. Y si hablamos de ética hoy, no podemos dejar de hablar de Marx. Pero no es el Marx de los marxistas del Partido Comunista Staliniano. Ese no era Marx. Ese lo inventó Stalin. Estamos hablando de otro Marx, del que hemos leído. Entonces, el obrero pone su vida en el producto. El producto se transforma en la mercancía, en el mercado. Cuando se vende ese dinero, se usa de nuevo en la compra de un obrero como salario, medio de producción. Y luego se lo pone en la fábrica. Y ahí el trabajador objetiva más vida que la que recibe en el salario. La fuerza de trabajo paga el salario. Pero el trabajo vivo no es pagado. El obrero se lo regala, pero en realidad se lo roban. Ahí está el secreto del capital. Hay una parte del tiempo de trabajo en que el obrero trabaja sin salario. Y eso Marx le llama creación del valor desde la nada. Y usa una expresión judeo-cristiana. Creación de la nada. ¡Puah! ¡Qué bárbaro! Es más cristiano que el papa. No, no es un chiste. Es la verdad. Ningún papa católico ha formulado una economía tan ajustada al pensamiento semita bíblico como Marx Esto lo digo para no tenerle miedo y morena y la morenita tienen mucho que ver y necesitamos su bendición y hay que hacerlo explícito y no tener miedo a la circularización Volvamos a nuestras raíces aztecas y cristianas Marx no lo autoriza Pero esto es mi último libro La teología metafórica de Marx Un libro del siglo XXI que se está vendiendo ahora recién pero es fantástico El capital no es ni el dinero ni el trabajo sino que es el valor que transita En todas las determinaciones Pero que va creciendo porque se le paga salario pero el salario es menos que el trabajo el trabajo vivo es menos que el trabajo vivo Entonces el trabajo vivo pone en el producto el valor del salario pero además le pone un valor de la nada ex nihilo de la nada crea valor y ese más es el excedente que se va a acumular y es la ganancia y todo el capital al fin va a ser pagado va a ser trabajo no pago plus valor por eso el pobre es pobre y el rico es rico porque el rico se apropia de un trabajo del pobre que no se lo paga pero nadie lo ve y eso el marxismo lo explicó mal y el partido comunista tampoco supo explicarlo y Stalin lo invirtió tenemos que recuperarlo desde el pueblo mexicano que no tenga el miedo de Marx hay que criticar al capital desde Marx Marx autoriza muchas cosas que el partido comunista no permitía pero ya hablaré del tema en su momento Marx no afirmaba el ateísmo Marx no decía que había que eliminar la religión Marx no hablaba de la supra y la infraestructura casi todos los dogmas marxistas Marx no lo ha dicho decía otras cosas más importantes y eso todo lo podemos asimilar asimilar perfectamente para el pueblo mexicano desde los pueblos mayas hasta el pueblo de la colonia dominado y el pueblo mexicano actual que en eso nunca ha sido respetado por el Estado mire estoy diciendo una tesis sobre el post secularismo el secularismo ha terminado secularismo significa decir no a la religión pero lo que hay que decir es sí a una religión de liberación no de dominación y eso Marx lo tenía claro en fin he adelantado temas y lo que estoy diciendo no es ante ustedes yo soy entre los cuatro o cinco marxistas más importantes del mundo aunque ustedes no lo sepan el próximo mes voy a ir a Venecia a Padova y a Roma con Badiou y con los grandes marxistas a discutir estos temas y aún a ellos tengo que decirles han mal interpretado Marx los franceses los italianos y otra gente tenemos importantes pensadores en América Latina bien el capital es entonces y vamos a volver sobre el tema el valor que transita las determinaciones y que se va acumulando o es decir el valor que va creciendo y por eso el compañero dijo lo que dice Marx que ya que lo dijo yo lo voy a decir en alemán que es la lengua de Marx la valorización del valor significa el valor creciente y el valor creciente es más dinero es más medios de producción es más capital pero ese valor es vida humana y entonces la vida del obrero se acumula en el capital y él dice como un vampiro el capital chupa del obrero la sangre y vive de su muerte y la sangre es la metáfora de la vida quiere decir que el capital es como un vampiro que chupa que chupa la vida del obrero y vive de la muerte del obrero que es el pobre y por eso es pobre porque no se le paga todo el fruto de su trabajo y el rico no sabe de dónde sale su riqueza cree que es de su inteligencia de su inteligencia está muy bien le pagamos un salario como empresario pero no como propietario es otra cosa claro en el caso de Will Gates por ejemplo él es un inventor pero es un inventor que a su vez tiene la propiedad del invento pero al mismo tiempo utiliza otros inventos y se apropia de la ganancia de muchos otros Will Gates mismo podría ser un hombre que tuviese 4 o 5 millones de dólares por su invento de la IBM o mejor dicho no del sistema de computación pero si tiene 65 mil millones de dólares eso ya no le viene por su invento eso ya le viene por una estructura que le permite acumular el nuevo super millonario de la tierra es el dueño de Amazon tiene más de 100 mil millones de dólares como 3 mil millones de personas en la tierra eso es la acumulación que se va produciendo del capital en muy pocas manos y ya más lo preveía cuando sean tan pocos la humanidad diría va a decir ¿y por qué esos 10 tienen nuestros bienes? ¿y qué hará? pues los confiscará o los colgará pero se volverá a repartir el excedente con toda la humanidad o es decir que esa concentración anticipa una etapa por una parte interesante pero por otra ya contaré qué es lo que se nos va a venir encima bien hay entonces capital mercantil primero pero el capital que produce plusvalor ya es capital productivo ya no es capital mercantil no es un capital que simplemente se lleva la plata y con la plata compra cosas ya va a ser un capital que produce productos que venden en el mercado y eso va a ser el momento productivo del capital Marx explica muy bien ese punto cuando dice en el mercado el capitalista sale como dinero y compra un valor de uso que se llama trabajo porque el trabajo también es útil y es útil para producir el producto por lo tanto el capitalista compra un producto es como en la catedral que está ahí el electricista el plomero y todo y dicen cómpreme no necesita un electricista voy a su a su casa a cumplir una función venga para aquí entonces Marx de una manera muy poética y brutal va a hablar de que adelante va el capitalista muy ufano y contento y atrás va el obrero como un cordero y sabe que va a ir a ser curtido le van a sacar la lana y va a entrar a un pabellón donde dice solo admitido to business solo admitido para negocios y es como el infierno de Dante que dice en el infierno dice no hay más esperanza entonces Marx ve que el rico compra al pobre y lo mete en la fábrica como en el infierno donde ahora se trata de business de negocio y el obrero entonces como un cordero va a ser se le va a sacar la lana y se le va a curtir el cuero dice Marx y entonces él piensa esa ese ir a la fábrica donde el obrero por su salario va a transformar el medio de producción en un producto el producto y el trabajador esto es el capital industrial porque es el capital que produce productos el que produce la mesa antes es la circulación porque el capitalista tiene dinero compra la madera compra la sierra compra los clavos y contrata al obrero eso es la circulación pero luego lo mete en la fábrica y el obrero se pone a fabricar mesas productos y luego agarra el producto y lo cambia de lugar lo saca de la empresa y lo mete en el mercado el mercado el mercado es otro lugar y ahora el producto es una mercancía el producto es una mercancía y la mercancía es un producto que tiene valor de uso la mesa sirve para algo pero también tiene valor de cambio que se paga para comprarla y entonces el que compra la mesa lo va a usar y va a cumplir con una función o si es el maíz se lo va a comer pero el capitalista va a guardar la ganancia va a recuperar lo que puso más una ganancia pero esa ganancia es la parte del trabajo que no pagó lean el texto despacito y van a entender que es el capital el capital entonces todo esto lo hace en lo oscurito nadie lo ve o lo hacen pero no lo ven el capitalista no sabe de donde sale la riqueza porque le dijo al obrero te voy a pagar 50 pesos y el obrero dijo bueno de acuerdo y se lo pagan entonces dice justo habíamos dicho que me iba a pagar 50 y me pagó es un buen tipo pero lo que pasa es que le tendría que pagar 200 y él no sabía entonces le robó 150 y el patrón dice yo le pagué lo que le prometí soy justo así que soy un hombre bueno le di además trabajo y de dónde te salen los 150 ganancias mi capacidad de empresario pero salió de la parte no pagada del obrero entonces ven ustedes no se ve está oculto y Marx dice el capital se vuelve misterioso usa la palabra alemán misterioso no se ve en qué consiste y gracias a eso ni el capitalista tiene mala conciencia es un tipo honesto y bueno y tiene una relación su esposa sus hijos y hasta es un buen capitalista con sus obreros los trata bien le hace unos regalos van al partido de fútbol por el club azul o el barcelona dicen es un buen patrón simpático y los dos están felices pero no sabe de dónde salió la ganancia salió del plusvalor no pagado qué economista descubrió eso uno solo Carlos Marx nunca más otro y hoy más necesario que nunca ahora van a ver después lo que significa la deuda el fobaproa y todo eso lo van a ver porque eso se va a ir acumulando y va a volverse más misterioso porque claro el señor Cedillo que salió de presidente para que ser un lustrabota del capitán norteamericano no es así trabaja para las transnacionales qué dignidad de presidente contrajo una deuda sin pasar por el congreso ni por ningún referencia al pueblo mexicano la adquirió él personalmente la deuda y ahora la tenemos que pagar nosotros el fobaproa que en este momento es 100 veces más grande que cuando la contrajo y seguirá creciendo nos embruteció nos vendió y es un traidor a la patria es un sinvergüenza es un ladrón se pavonea en Estados Unidos como un economista reconocido ven ustedes ahora por qué porque tiene una economía muy particular los bancos se habían fundido y por qué se fundieron los bancos porque habían sacado su dinero de Estados Unidos habían sacado sus pesos y lo habían transformado en dólares y no tenían fondos y entonces se les dio dinero sin condiciones sin haber estudiado cuáles bancos realmente eran irresponsables y cuáles se habían fundido porque no podían salir de la crisis a todos se ayudó sin condiciones y estos nunca más pagaron la deuda pero después se los privatizaron o es decir vendieron los bancos y ese dinero que esos mismos mexicanos recibieron de Fuego a Proa lo pusieron con tanta disonante en sus cuentas en Estados Unidos que decir que Estados Unidos hizo el negocio redondo nos dio los dólares y los dólares regresaron a sus bancos al día siguiente somos idiotas subdesarrollados o tenemos una élite completamente traidora que engaña al pueblo para enriquecerse con las migajas como decía el fundador del cristianismo unas migajas caen de la mesa y ellos comen de las migajas de lo que han dado los norteamericanos ¿cómo vamos a salir de la crisis? estamos metidos en una crisis espantosa pero todavía no hemos seguido viendo las categorías que nos permitan entender esos fenómenos yo he hablado hoy hasta el la página 112 va rápido sé que les va a costar leer todo eso pero empiécenlo a leer y la próxima podría yo darle unos minutos algunos que me hablen de dudas de la lectura si no hay ninguna pregunta va a ser un desastre porque si que significa que nadie está leyendo si hay muchas preguntas digo yo ah no puedo tantas y entonces que sí que el curso va marchando esto también es para leer en el futuro seguir leyendo despacio para ir entendiendo pero es muy importante la política sin la economía no funciona y a veces se creen que es de economistas no no tiene que haber una cultura económica en el pueblo y para eso tendría que haber discusiones económicas en la televisión y en la radio como Televisa que dice que la televisión es para entretenimiento no señores la televisión es una escuela es la escuela de un pueblo adulto ahí habría este curso tendría que estar en la televisión tendríamos que poder discutir en ahí cuatro profesores que discutan y un público que pregunte en una transmisión de televisión como Televisa pero cuando se le va a ocurrir si es capital hecho para ganar dinero y embrutecer al pueblo no para enseñar entonces para que el misterio del capital sea todavía más misterioso y no se sepa de dónde sale la ganancia de Televisa por suerte se está fundiendo y esperamos que termine de fundirse y desaparezca esa mediocracia realmente inmoral bueno hemos cumplido el horario seguimos la próxima gracias gracias la 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 Gracias por ver el video.